Barranquilla va por la sede de los Juegos Nacionales de 2019. Fue sorpresivo el anuncio, pero la posibilidad se venía trabajando desde hace algún tiempo. Según el alcalde Alejandro Char, la capital del Atlántico tendrá como ventaja la estructura deportiva de la ciudad, fortalecida con la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, y en su calidad de subsede de los Bolivarianos 2017, por lo que la inversión para las justas nacionales sería mínima. Y es un mensaje al gobierno nacional y al presidente, estamos en austeridad, estamos en austeridad. Como estamos construyendo los escenarios para los centroamericanos, será Barranquilla quien esté con los escenarios nuevos y donde haya que invertir muy poquita plata para después del 2018 hacerlo desde el 2019. Saben que la lucha por la sede no será fácil, pues en el camino hay rivales con grandes posibilidades. Pero vamos a pelear como gato boca arriba para que los nacionales se queden aquí. El secretario de Deportes del Distrito, Joao Herrera, viajó el día de hoy a Bogotá para oficializar la candidatura de la Puerta de Oro.